Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar